El amor es un largo tren, en cualquier estación, en el último andelé El amor es un juego vil, si no apuestas bien, pobre de ti El amor es una enfermedad que te ayuda a vivir o te puede matar Es real o es mentira cruel, y al final unos que sí, otros que no ¿Quién sabe bien qué es el amor? El amor es como una bebida que te quita el dolor y te da la vida Una ley para el siervo y el rey, y al final unos que sí, otros que no ¿Quién sabe bien qué es el amor? El amor es el toque enigmático de la vida Y sin amor todo es pálido y trágico, sin color Al final el amor es la única bienvenida, colorida Eso es el amor El amor es un largo tren, en cualquier estación, en el último andelé El amor es un juego vil, si no apuestas bien, pobre de ti El amor es como una bebida que te quita el dolor y te da la vida Una ley para el siervo y el rey, y al final unos que sí, otros que no ¿Quién sabe bien qué es el amor? El amor es el toque enigmático de la vida Y sin amor todo es pálido y trágico, sin color Yo sé que al final el amor es la única bienvenida, colorida Eso es el amor El amor El amor es el toque enigmático de la vida Y sin amor todo es pálido y trágico, sin color Yo sé que al final el amor es la única bienvenida, colorida Y sin amor, el amor es pálido y trágico, sin color Y sin amor, el amor es el toque enigmático de la vida El amor es el toque enigmático de la vida Y sin amor todo es pálido y trágico, sin color